ciencia bella que creas pensamientos los hombres te han bendecido como ciencia linda ciencia efraín museos puertas abiertas después de visitar la interesante exposición del túnel de la ciencia en la universidad católica ha quedado deslumbrado y fascinado con todo lo que nos ofrece la ciencia y por eso hemos intentado retroalimentarnos y hemos ido al centro nuclear óscar miroquesada de la guerra conocido también con el nombre de guarangal en el distrito de carabahillo un lugar que puede ser visitado por estudiantes de educación secundaria tecnológicos y universitarios estoy sobre 11 metros de agua químicamente pura estoy en las entrañas de un reactor nuclear con toda la tranquilidad luis repeto los saluda los museos están cambiando ya es nuestro presente que guardado está las puertas abiertas del museo están ya el humo del tiempo no se volverá vamos al museo ya vamos al museo vamos al museo las puertas abiertas del museo están ya imperio de la ciencia érase una vez la ciencia este es el fascinante mundo de la ciencia incorpórese visitar la exposición itinerante el túnel de la ciencia nos hizo recordar la resolución ministerial número 03 48 2010 ed en la que se resuelve que el programa museos puertas abiertas promueve la divulgación investigación publicaciones culturales y actividades educativas y esto es lo que vimos en el túnel de la ciencia con la presencia de instituciones educativas compartiendo esta exposición que generó el entusiasmo de los jóvenes los museos se vienen transformando se vienen multiplicando y desde este lugar entre luces y colores una mirada a la ciencia es el resumen de la exposición que nos permite conocer avances de la ciencia moderna en esta exposición las preguntas relacionadas al cómo y al por qué fueron aumentando en complejidad inquietudes generadas principalmente por los alumnos yo creo que la participación de la universidad pero también de los gobiernos locales los gobiernos regionales el gobierno central todos tenemos que unirnos a favor de la investigación la ciencia tan fascinante como desafiante es el área de la salud entre muchos temas que hemos visto en el túnel de la ciencia observamos que los investigadores están actualmente utilizando métodos de la arqueología en la búsqueda de pistas en el pasado de los chimpancés y en su exploración han encontrado las herramientas usadas por los primates hace más de 100 años para romper nueces en este espacio entra a tallar el museo con la arqueología buscando e interpretando el pasado y justamente en el campo de los museos y la arqueología los investigadores no descansan en la planta del instituto peruano de energía nuclear de huarangal donde nos encontramos con más de una sorpresa ya llegamos a la central nuclear de huarangal ahora estamos ya en la puerta averiguaremos si es cierto eso que dicen de las centrales nucleares veremos de una u otra manera todos somos exploradores en este caso vamos en busca de un objetivo o de una hipótesis aquí se pueden recibir objetos de todo tipo material orgánico cerámica restos humanos madera cualquier objeto y aquí es como el ser humano una historia clínica donde se analiza minuciosamente los componentes químicos la procedencia y las conclusiones que son muy importantes para la investigación eso es hacer patria eso es hacer conocimiento y eso es lo que quiere museos puertas abiertas bueno en este laboratorio nosotros podemos analizar varios tipos de muestras por una técnica que se llama análisis por activación neutrónica es una técnica muy poderosa que utiliza los neutrones que se producen en el reactor para irradiar una muestra es una técnica analítica nuclear se basa en reacciones que tienen lugar en el núcleo del átomo para determinar elementos químicos cuantitativamente en diferentes tipos de muestras y en este caso estoy preparando para irradiar muestras arqueológicas es uno de los fuertes de la técnica el análisis de cerámicos arqueológicos esta es una pieza estilo mochica y hemos desarrollado un método de análisis químico dentro de la técnica de análisis por activación neutrónica para irradiar el guaco entero entonces es indispensable tener la pieza entera preservarla mantenerla intacta esta cerámica en este caso vamos a analizar en fragmentos entonces se extrae de una zona del fragmento un polvo polvo cerámico en estos casos que los cerámicos se tienen que devolver al museo o al arqueólogo ah pero que interesante estas técnicas se convierten en una escuela libre para todos en el campo cultural con la utilización de nuevas herramientas de tecnologías aplicadas a la investigación que ya existían pero eran desconocidas una de las líneas de investigación que desarrollamos en esta área es precisamente la caracterización de material arqueológico y estos materiales arqueológicos los trabajamos con profesionales arqueólogos en este contexto la caracterización consiste en determinar los tipos de elementos que se encuentran en la muestra y cómo fue elaborado para determinar esta investigación los arqueólogos lo solicitan al laboratorio de rayos x del instituto peruano de energía nuclear en la caracterización del material lo que hacemos es determinar los elementos presentes en esta muestra por ejemplo en este caso estamos estudiando la cultura nazca a través de sus cerámicos para estudiar determinar procedencias posteriormente preparamos el material este la pasta y lo compactamos siempre con el objetivo con el objetivo de tener una mayor masa en una superficie en la mínima superficie para el caso de estudios de pigmentos en lo que hemos obtenido es que los pigmentos antiguos usaban materiales naturales o sea pigmentos naturales hemos hecho que nos preparen incluso un cerámico que es una réplica de la cultura nazca que hemos ido al mismo lugar donde se producen estos estos tipos de estos donde se produjeron estos cerámicos sin embargo hemos encontrado que la el pigmento actual no tiene la misma composición en algunos colores en algunos otros sí exactamente igual esta investigación de fluorescencia de rayos x permite diferenciar una pieza original de una falsa en el caso de caracterización de una pieza en base en función a los pigmentos para ver cuál es una réplica y cuál es una pieza original aplicamos nuestra misma técnica de fluorescencia de rayos x no destructivo entonces decimos no destructivo porque a la pieza la vamos a conservar entera entonces lo que hacemos es por ejemplo si necesitamos analizar el color más claro que estamos observando aquí vamos a colocar la pieza en esta posición entonces aquí por ejemplo ya estamos observando una línea que corresponde al manganeso unir la ciencia con la arqueología y por ende con los museos es como haber escuchado siempre hablar uno del otro sin haberse reunido jamás imagínense ahora los encontramos juntos para hablar de museos exposiciones itinerantes públicos y sueños posiblemente sea el inicio de una nueva era en este programa museo puertas abiertas lo ha llevado por el túnel de la ciencia a través de esta importante exposición itinerante organizada por el instituto max plan de alemania una iniciativa sumamente trascendente que el perú debería imitar llevar la ciencia a través de exposiciones itinerantes a los espacios públicos a los parques a los colegios a las calles a las avenidas reencontrarse con la ciencia quien dice que la ciencia es aburrida para mi es espectacular